Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video Dejad a 5 like, aquí estamos pasando por el medio de un donut Si, osea, parece Parece una acrobacia, osea, esa acrobacia la voy a bautizar Como la acrobacia donut, osea, eh, porque este hombre Repareció, osea, si va por delante mía porque Repareció, no lo entiendo, bueno, da igual, el caso es que Estamos aquí de vuelta en una carrera muy chula La cual, pues Hay una acrobacia donut Ahí delante y no se porque todo el mundo Vamos con entities, parece que esta carrera Es la carrera de los entities donut Donuteantes ¿Qué? Osea, donut, ¿qué es eso, Dani? Tiene mitad donut y mitad mutante, ¿sabes? Un donut mutante, what's up, bueno, da igual Me estoy rayando muchísimo, es para la gente que dice, Dani Dices excesivamente, osea, excesivas Tonterías en tus vídeos, y si es verdad, la verdad es que digo Muchas tonterías y no se porque Osea, creo que tengo que madurar un poco, bueno, da igual El caso es que vamos a ganar esta carrera Ojo que si viene el megadonut, lo tenemos aquí delante Tranquilos señores, aguantense en sus asientos Abrochense los cinturones Me diré, Dani, ¿y ahora qué vas a hacer? Reparecer ¿Te imaginas? Osea, ¿te imaginas que reparezca? Ayuda mierda Vamos, ya tengo el punto Ya tengo el punto Seguimos primero, saltamos por aquí Vamos Vale, vale, chicos, bien, seguimos primero Madre mía, chaval, osea, estoy a tope Estoy a tope, la verdad es que odio que Osea, el creador de esta carrera, lo único que ha hecho Básicamente ha sido hacer la acrobacia Osea, no ha hecho nada más, porque mira, la carrera es simple Osea, así en plan, por la carretera, pim, pam Ha puesto dos containers por aquí, no sé qué, no sé cuánto Lo único que se ha tenido que ocurrir es la acrobacia Y aún así, está mal, osea Ay, Dios mío Ahora, chicos, bien, pues ahora tenemos que pasar por el medio del donut De la acrobacia Ojo, se viene, se viene, se viene, se viene ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, chicos, bien, me gusta, me gusta I like it I like it What the fuck? Me ha sido la canción de las tres mellizas Un, dos, tres Las tres mellizas Madre mía, tío ¿Os acordáis de esa serie? Osea, la gente, no sé si esto se retransmitía solamente en España O en otros países, no lo sé, tío Y bueno, esto ya creo que no se retransmite Esto es de cuando yo tenía seis años o diez años No sé, tío No sé, no sé Pero los más jóvenes no sabréis qué es esto Pero los que tengáis diecisiete años o así Pues sí sabréis lo que son las tres mellizas Madre mía, tío, qué pasó ¿Qué pasó a ser? Te lo digo en serio, ¿eh? Osea, me acuerdo yo en casa de mi abuela Y viendo los episodios todas las tardes Bueno, bueno, bueno O por la mañana, por la mañana también lo ponían, por favor Esos dibujitos eran la clave, tío Los dibujitos de ahora no valen nada, macho Bueno, da igual Dejemos de hablar de dibujitos Vamos a pasarnos esta carrera Que no puede ser Que se me resista un donut de esto Vale, va, ¿eh? Vamos, ahora no nos vamos a buquear Porque soy Danny Rebel anti-buqueado Vale, 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 vale Ahí está Ahí está A ver, chicos, bien, nos lo hemos pasado Nos lo hemos pasado Y mira que tenemos por aquí Mira que tenemos por aquí, baby Tenemos la metita Bien, chicos, pues esto es yo, todo eso Dejad un like favorito, si os ha volado Dejad un pedazo de like por el donut acrobaciero Dejad un comentario de lo que os ha parecido Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo Adiós